Simone, Simaria, Karol G Ya pasé por tanta cosa loca en esta vida Fueron tantas despedidas Historias que ya no repetiría Yo hice esta canción para desahogarme Él se fue y que le vaya bien Que me ayudó a ser mejor cuando yo estaba la peor Lástima que yo ya me cambio por otra Y no le importó Conocí usted, mi vida continuó Y mi mundo giró, giró, giró Conocí usted, mi vida continuó Uh, 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 uh Yo hice esta canción para me declarar Que parabéns para aquel ex Que me ayudó a ser mejor cuando yo estaba en la peor Yo solo lamento por lo que me cambió por otra Nada fue a toa El tiempo nos enseña que si alguien llega a nuestra vida Es porque un propósito traía El que se va, se va y su misión está cumplida Lo bueno se conserva y lo malo se olvida Oh 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 Continuou Uou, uou, uou Meu mundo girou Girou, girou